Hola y bienvenidos fans de The Game, soy Levetro y estás aquí en NieR Replicant, versión 1.22474487139 y un par de puntos suspensivos por si acaso. Vamos a jugar a la continuación después de haber jugado a Darkengard. Ahora toca NieR Replicant, ¿vale? Voy a continuar, pero si no he jugado aún. Bueno, nueva partida. Normal. Escribe tu nombre. Bueno, quizá haya que escribirlo. Por si es importante... ¡Oye, Levetro tiene 10! Pensaba que tenía menos. Por fin, el nombre de Leviator. ¡Sí! 22 de diciembre. No para de nevar. Si Leviator dice que se va a quedar fuera, aquí está que para. Imagino que se volviera ahí entonces. Casi, por favor. Hombre, pefe. Vale. Esto es el final E. Este es el último final de Drakengard. Aquí la criatura, la aberración, el monstruo que matamos, murió, cayó, fue destruida y empezó a deshacerse en esta nieve mística. Yucotaro. El cabrón. El desgraciado del lore. Leviator es el nombre que se le va a quedar al protagonista. Si es así, lo cambio inmediatamente. Yo paso de que se llame así. 2053, verano. El desgraciado. El desgraciado. El desgraciado. El desgraciado. Me niego, eh. a ver si se me malevilla esto, lo cambio eh ostia ah con traves, puse ahí que te ataca y ahí te va a defenderte no puedo girar, ah vale, puedo girar la cámara uy espera que se ve el eh perdón lo siento eh ah, no quería que se viera no quiero que se vea el ratón vale, ya esta, no se ve esperemos que no no te preocupes no te preocupes Yona por que no no lo tirais a la basura o algo no queréis vale ole, a matar gente vaya hombre tan rápido me ha sorprendido hasta a mi ah ¿en serio? es esta que te den un golpe el libro está donde os da la gana que esté hay dos tiene que haber dos si no no tiene que haber dos libros si no no oh 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 va a ser va a ser como un pacto con el libro serio los planes de los pactos del drakengard hostia ¿en serio? ya estamos con el incesto rápido ahora ahora puedes pulsar lb para ajustar mano oscura hostia vale, vamos vamos ah vale, podemos como elegir ahora podemos agarrar para ajustar la explosión oscura ah cargar cargar me estoy posado a atacar o de magia para acabar los ataques y modificar sus efectos se puede ejecutar en cualquier momento durante un ataque combinado ah oye que guapo ah se paro ah, vale, ya ha vuelto a la bolsa la bolsa la ee la ee va a hacer la ejecución oscura ah Esto antes era la mano, ¿no? Acaso que han cambiado Hostia, mira Se va a liar, ¿eh? Estamos en el control de la boteleta ¿Si va a correr? Se va a liar, ¿eh? Esto se va a venir arriba enseguida Como el rollo bullet hell De algunos enemigos Epa, es una lanza oscura Supongo que me están dando el típico Ahora puedes hacer esto Luego dejarás de poder hacerlo Esta es normal, ¿eh? No lo he puesto tan fácil A ver si te ha entrado alguno Yo que sé Ah Oh, no lo he puesto tan fácil Ay, qué mal Jolín, casi hace más daño a esto Uh Ah Uh, a los souls Ah, vale, que sale como un Ahí llego, 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 llego Yo Hostia Qué bien Nivel 30, tú Muy bien Ay, ahí, ahí Bueno, no he encontrado comida Pero No, no he encontrado Pero los dos son el libro negro No son oscuros Necesitamos ayuda Por favor, alguien, necesitamos ayuda ¡Nos ayuda! La anciana es la polla, eh Creo que usaba Dayo para... Para lo del universo ¡Eh! No está el dragón Tendría que estar el dragón en lo alto de la torre de Tokio Tendría que estar Angelus empalado Bueno, se podriría con el tiempo No se va a ver la aberración Sería como la demostración final de que es... O sea, se sabe, ¿no? Luego más adelante a lo mejor lo dirán en el lore, pero... Pensaba que daban esa pista ¡Mil cuatrocientos doce años después! Un poco del rollo de... De tres mil años después del libro este de Siete Evas ¡Ay, ay, ay! Verás Jonah y el otro volverán Eh, no me puedo mover ¡No! Se llama Leviathan Me cago en la puta, qué asco Vamos a... ¡Ah! Tendría que repetirlo todo No... ¡Ah! No quiero que se llame así Vamos a repetirlo No quiero que se llame así Me niego, me niego Voy a repetirlo ¡Pausar! ¡Hala! Ya está Le he llamado Nier Que dice que Internet que no tiene un nombre canónico Pero Nier es el que se le da Por ser el nombre del juego Ya está Porque no hay ningún otro Nier en el juego Así que Nier Nier se va a llamar Esto se puede... Hablar Um... Love you Va Vale O sea, son los mismos personajes Pero... Mil cuatrocientos y pico años después Planta medicinal Cien de oro Yo debería ir a la biblioteca Y ver qué es Popola Está Ostia Mil años es mucho, ¿no? Mil años no... No... No aguantan las ruinas De las cosas De la humanidad Puedes usar los buzones para guardar tu progreso Los buzones están en el partido para todo el mundo Así que abre bien los ojos Ah, si se guarda Vale Como siempre Tercer slot Buzones Que es lo que es ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Mam, Ja! ¿Estás bien? ¡Bien, bien! ¡No hay una mejor vista que los niños en los espíritus altos! ¡Me hace sentir muy joven solo mirando a ellos! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Me marca la X el lugar? Ah, vale, sí. Había leído que la gente va de un lado a otro haciendo así. Porque es ligeramente más rápido. En plan, mínimamente. Me va a poner porque después de rodar, echas a correr. Vale, entonces de momento un chaval en una aldea. Debole y Popola han venido a hacerme compañía. Está encantado conmigo. Soy estupenda. Siempre este es el diario de su... de Jorja, eh. De Jorja... de Jona. No, Jorja sale más adelante. No sé quién es. Sé que es un personaje que todo el mundo quiere y creo que es trans. Pero... no sé más. Hablo de memoria, eh. No tengo ni idea. ¿Hay doble salto? Sí. No sé por qué lo he supuesto. No lo he cuestionado. No se queja. Vaya. Vaya. No sé. Me pregunto si será, es como la versión... una versión renacida o algo así. O quizás seas el mismo, no sé. Lo aprenderemos en el final 500. Estaba esperando que lo tendrías que me cuidar de esto para mí. Tengo una solicitud de alguien en el distrito de comercio. Tienen que obtenerle una misión repetitiva de los Plains Norte. Ah, es cuando empiezas la misión repetitiva, ¿no? Estoy en mi camino. Desde que vas a los Plains... Déjame darte una mapa. Confía en mí. Va a llegar a ser fácil. Oh, y otra cosa. ¿Te interesa comprar tres herbes medicinales de la cliente mientras estás en ella? He usado la última vez. Aquí hay un poco de dinero. Oh, Popola. Esto es demasiado demasiado. Buen algo para Yona mientras estás en ella. No tienes que... Está bien. Realmente. Gracias, Popola. ¿Qué es esto todo? Solo... Como tú y los otros villajeros siempre nos cuidan. Realmente lo apreciamos, es todo. No pienso nada de eso. Las personas tienen que mirar por los demás, ¿verdad? Además, todo el mundo aquí quiere ver a Yona saludable y feliz. Así que estén ahí, ¿vale? Lo voy. Perfecto. Es que raro que sea la B. Me valían mucho. Oh. ¿Yona? ¿Qué está haciendo aquí? ¿Yona? Oh, hey. ¿Yona? You're supposed to be in bed. See? Now your ribbon is all undone. I'm sorry. I just thought I'd see if the library had any books about how to cure my sickness. ¿Yona? Look, don't worry. You're gonna be fine. You just need to eat and rest. If you take good care of yourself, you'll get better. You really think so? I know so. Anyway, I've got work, so I need you to head home. Deal? Deal. Go straight home. I will. Te creo. No te va a pasar de todo en este juego. Seguro. ¿Todo el juego va a ir de buscar a tu hermana? Muy probable, eh. Hombre. Drakengard iba de eso. Las poblaciones continúan a caer, mientras la enfermedad y la enfermedad sigan rápidos. Si eso no hubiera suficiente, los monstruos llamados Shades ahora ronan la tierra también, sufriendo nuestras vidas. No puedo dejar que eso me distraiga. Mi hermana está enferma. Y mi único objetivo es asegurar que los dos de nosotros sobrevivemos. No es fácil para un par de niños vivir en su propia vida. Claro que sí, hombre. Eh, falso. Hostia. Cuando te lo deje leer. Si te interesa. Vale, ahora es cuando empieza el farmeo, ¿no? Fijado. Fijado. Pulsa R para fijar en el mío. Hace cada objetivo. Una vez fijado, pulsa R de izquierda. Hace cada objetivo. ¡Ahí va! Tiene que ser tan visceral. Tiene que ser tan visceral. No tener que ser tan visceral. ¡Ah! ¡¡Ahhh! ¡¡Ahhh! ¡Ah! ¡Uhh! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Un poco bruto, ¿no? Hostia Hay como 80.000 misiones como esta Y los restos de una vía Hostia, aguantan, eh No había idea que las sombras estuvieran cerradas tan cerca con la ciudad Diosete, esto es antiguo ¿Esto está en el inventario o algo? No sale No sé Algo me dice que me voy a cansar de esta canción al final, eh En algún momento va a empezar a ser pesada Como la del chocobo fanfarre La han matado a cuatro carreros que había aquí fuera, eh No sé si son tuyos, pero No menos te marca dónde es La música es una pasada, este juego Siempre me va a decir así muy guay Ah, no me deja ir al agua Ah, sí que me deja ¡Ah! ¿Te ahogas? ¿No sabes nadar? Ni un poquito No me da instantáneo, eh Se ahoga Vale, 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 vale Me ha quedado claro He pillado la indirecta No se ve mal, pero No es una obra maestra de los gráficos ¿Este juego es de Play 3? No es de Play 1, ¿no? O sea, de Play 2 no es como el Drakengard Ni de coña ¿En serio? ¿Algo como esto? Puesto así No es No tenéis más animales ¡Pópula! 600 Debería a mi compañera de objetos A mí, materiales Vamos a comprar Tres Plantas medicinales Mapa Mapa y mapa ¡Ah! Porque me pidió la otra Que le comprara tres De esto Ah, esta no es ¿Por qué no Esta vende flores? Me ha comprado Una semilla de tomate Por ejemplo Supongo que es para que Los plantes Y en el futuro Te Te vengan Nuevas cosas Este vende Como Materiales Venden todas Como Ven comida O sea Cosas normales ¿No? No hay un Aleano que venda armas Mira, aquí sí Hay un armero ahí Bueno, pero hay un armero ¿Es el agujón El agujón de Hollow Knight? No, no Como sabes Si es mejor o peor A mí la sube 2400 Madre mía Pero bueno Se puede hacer Yo leí esto Que esto Mínimamente Como daba algo De sensación De que ibas más rápido La gente lo usaba mucho Vas Mínimamente Más rápido Estoy convencido Que vas un pelín Pico Pico Picolino Lo siguiente Para que la gente Quiera usarlo Imagínate Si vamos a caminar En este juego Debo a la hipopola En medida Hacerme compañía Está encantado Mío Soy estupenda Estoy de practicar Cuando ven la Nier Mi hermana No está aquí ya ¿No? No me entere yo Pa, 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 pa Este es el motor Del automata O sea que supongo Que el automata Se verá igual que este Voy Ah, sí Que se puede hacer Un dash en el aire A Iona le va a pasar De todo Es que tela Mola porque Nadie en su sano juicio Iría así A ningún lado Bueno, veo como La casa no hace falta Cargarla Mentirosa Eso es inventado Eso no lo he dicho ¿Verdad? Hostia Si lo he dicho Me he perdido 100% Galletas Galletas, eh Pero en su lugar Me voy a comprar una espada Yona ¿Yona? ¿Qué pasa? No es nada Buenas Buenas Hostia Hostia, hoy va a ser igual que ayer Bus ha quedado con esa movida Bus ha quedado con esa movida ¿Esto es un tipo de loop? ¿Of time loop? Del loop no está Una en el Game Pass, ¿no? No quiero jugar En cuanto salga El que está Se descorna ¿Qué va a poner con esa ganilla? Lo mismo O sea, hemos leído Va como saltando entre días ¿Se puede subir por aquí? No Hey, Popola ¿Tienes una mano con algo? Tengo algo Pero No sé Es un poco de un ordeo Estoy segura Que puedo manejarlo ¿No eres confiante? Bueno ¿Sabes la pequeña caja en los plainsos norte? ¿Cierto? ¿El donde los pilaros se despejaron? Exactamente Tenemos un equipo de carpenters trabajando en ello Pero Están atacados por las Shades ¿Pero, ¿verdad? Pero está tan solido ahí Sí, lo sé Aparentemente Estaba deslizando ese día Y las Shades Lleguen a la guardia Uno de los carpenters Estuvo maldito Pero no pueden moverlo Así que las Shades Están ahí Voy para allá Voy a ir a lavar Si estás en el momento Es muy peligroso Puede ser realmente peligroso Voy a estar bien, Popola He estado entrenando todos los días Estoy tan fuerte como cualquier persona en el village Por lo tanto He matado un montón de Shades Por la puerta del village Justo ayer ¿Oh? Eso es un poco disconcerable En cualquier modo ¿Estás segura De que quieres tomar este trabajo? Sí Se va a infestar esto Ya verás Van a atacar la aldea Van a raptar a tu hermana Se la van a comer Literalmente No, comer no Todo el juego Me imagino que todo el juego Va a ir de buscar a A Yona Todo el juego no O sea Irás investigando La movida Mientras buscas A A tu hermana Hay poco Cooldown Esto ya es gratuito No lo voy a hacer Ahí está el puente Jodis Está aquí al lado Así que está un poco encapotado Repeler Puse que en el momento Pedido a repeler Ataco a un enemigo Hace que pegue el equilibrio Parry Yo leo Yo leo Parry A ver Parry Va Dame, dame, dame Toma Oye Eso no ha valido No he podido No he podido verlo Las sombras sangran Lo cual no me gusta Hay que volver ya Junio Me imagino que todos los días Van a ser prácticamente iguales Hasta que en algún momento Cambie la cosa Vale, eso tenemos un parry Esto es de lo que se quejaba la gente ¿Puedo matar a este señor ¿Puedo matar a este señor? ¿Puedo matar a este señor? No se puede, ¿no? Rompe la espalda Le saqueas Sacas lana Y carne Y nadie dice nada Se ha continuado el juego Sin que nadie diga absolutamente nada Nunca Si, definitivamente de momento Se nota que es de play Lo que sea Un poquito Me han pegado Oh, gracias a Dios Estaba tan preocupada Estaba tan preocupada Popola Mira a mí Estoy bien Lo que sé Lo que sé Es simplemente Estoy... Oh, aquí Estos carpenters dejaron un poco de dinero para ti Si, no los he visto Guau, gracias Puedes comprar algo bonito Para Yona, ¿ok? Mil de oro Oh, hablando de Yona Ella vino esta tarde ¿Qué? Ella supone que estar a casa Yo... Ella... Ella solo quería preguntarme una pregunta ¿De qué? Ella estaba preguntando sobre el mundo fuera Perdón ¿Pero decir fuera de la ciudad? Exactamente Ella parecía emocionada Sí, también La cosa estaba hablando un milo por un minuto Ella probablemente ha estado obteniendo ideas de algún libro No te preocupes Me aseguré Me aseguré de recordar que ella no es permitida detrás de las puertas Gracias Pero ella estaba preocupada sobre ti Así que te debería ir a casa Sí, me aseguré Gracias de nuevo ¿Cuántas veces vamos a hacer este camino? Yo creo que cinco veces más Antes de salir de la aldea Cinco ¿Cuándo me he curado? Ah ¿Yona? ¿Dónde va? Quizás todavía está en la biblioteca Una vez más Jolín ¿Cuántas veces le daré a saltar? Ahí me daría miedo ver O sea, estar en lo alto de la biblioteca y ver como este chico corre hacia mí Va muy rápido y muy raro O sea, parece siempre que vaya como a ejecutar a alguien Si es not Pero si no la habías visto aquí Otra vez Me has hecho ir a casa para volver aquí En serio Es raro porque hace eso Ay, no ¿Por qué ¿Por qué Yona preguntan sobre las lluvias ¿Ah? ¡Oh, mierda! ¿Qué pasa? Hacer le conté la historia sobre cómo las lluvias te pueden hacer rico Oh Entonces empezamos a hablar sobre cómo podemos usar el dinero para comprar medicina para hacerla mejor ¿Tienes no crees que ella... Yo creo que eso es exactamente lo que ha hecho Tengo que encontrarla ¿Cuál es la más rápida para el Trabajo a la omisión y me manda lejos de aquí ¿Me sabe un poquito el volumen del juego? Un momento Ahí Ah, vale aquella Te parecen ítems del Dark Souls Su lacito o algo así Vaya Justo Se veía Que me No las voy a ejecutar Todas De vez en cuando haré eso Vamos La musicita tío Ah Hombre Ah Se sube Solo Que temazo ¿Eh? Por eso son temazos Guau Mil años No sé ¿Tanto aguanta el concreto? Supongo que sí El cemento y el hierro y todo esto ¿Aguanta tanto? No lo sé No recuerdo cuánto cuánto aguanta Ah Vale Esto es como para volver Uh Canónicamente A Nier le gusta dar vueltas Es canon para mí Ya estábamos con las voces ominosas Es un templo pero en realidad es como un invernadero o una torre Tiene Está encendida la luz Son bombillas Bombillas Funcionales Después de 1400 años Se propusieron hacer temazos y joder Ah mira Qué buen mapa Una polla El papel Y el papel y el cartón no aguantan mil años Lo que tú quieras con el hierro el cemento y tal pero el papel y el cartón eso no existe Ah No sé para aquí What Qué rara porque ha cambiado la vista nunca ah vale hemos dado la vuelta la música De momento es tiqui tiqui. No puedo entender estas habitaciones. No me caben más. Sí, se te cae en 10. Me gusta que la música se vaya añadiendo a sí misma. Espada, una mano, nada del Nirvana. Tengo que pillar todas las almas para... Sube el daño, pero sube el peso. Vale. 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 mucho, eh, que digas. Todo esto no sé lo que es. Vale. No te defensa. Si podemos aumentar la... la armadura. Joder, en realidad te está espetando una de sombras. Que son difíciles de ver, ¿sabes? Me refiero que las sombras son difíciles de... de ver, de ubicar. Los ataques, al menos, su patrón. No son tan así como tan aberrantes. Tan erráticas. Ah, vale, hemos pasado esto. ¡Uh! Me estaré dejando ya 80.000 cosas. Espero de verdad que no haya que pillar todas las armas y eso implique repetir zonas y zonas y zonas. Mira, aquí no hay hacia delante, solo es lateral. ¿Ahora me enseñas a hacer un salto doble? ¿Tú crees? ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Qué zona? Me estoy empezando a cansar. La música está guay, pero es un poco cansina. Un poquito, ¿eh? Sobre todo porque es una esa tan ominosa. Que no es... Ah, no sé. Es una música que... No sé por qué. No está hecha para oírla en bucle. Está hecha para leer una vez. Quiero decir, es un temazo, pero... ¡Jolín! Es un poco... Tenso. Estar todo el rato oyéndola. No, no sé. Me da esa sensación. Ah, que se puede agarrar esto. Primera noticia. Vale, ahora falta... Para llevarlo hasta allá. ¿Qué son estos cubos? Claramente no son... No son... Claramente no son objetos de... Del mundo antiguo. Tiene un poco... Este juego tiene un poco el rollo Darksiders. Que es como... Tiene cosas del mundo antiguo a la que le han ido añadiendo... Cosas que parecen aún más antiguas... Pero no lo son. ¿Sabes? Ese rollito mola en realidad. ¿Tú crees? En serio me tienes que explicar esto ahora. Es el rollo Darksiders, ¿no? Que estás en una ciudad destruida... Y de pronto te encuentras a... A un... No sé. A un... A eso. A un glifo antiguo. Una runa marcada. Y es como... Es antiguo... Pero lo que... Lo que para nosotros es antiguo... Es más antiguo para la runa marcada. Eso mola. O sea... La sensación... Ese rollito... Me gusta bastante. ¿Habrá armas que serán referencias al Dracengar 1? Al Dracengar, segurísimo. No me he jugado al Dracengar 3. Ni me lo pienso jugar. Así que no me sé... Si hay canon en el Dracengar 3... Y referencias y tal... No me las voy a ver. O sea, no las voy a pillar. Vale. Seguramente hay un boss aquí detrás. Si hay un buzón. O sea, el guardado es manual. Siempre. Si yo ahora dejo de jugar... Se me guarda ahí donde... Vale. Eso se queda ahí. A ver si hay algo aquí. Ah, se puede hacer esto. ¡Ay, no! Me caí. Let's see. ¿Qué hay aquí dentro? Seguramente un supercabrón. ¡Vaya! ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué es esto con estas cosas? ¡Ah! No tengo tiempo para esto Tengo que verlo ¡Dale a la vuelta! ¡Vale de mi camino! ¡Dale a mi hermana vuelta! Tiene que matarlos, ¿no? O reaparecen ¡Ah, vale! Le queda más nada ¿Ves? Es eso Es que estas criaturas no pueden ser anteriores al mundo Al mundo tal y como lo conocíamos Al siglo XXI No me jodas, el libro habla Sabía que había un libro, pero no sabía que hablaba Por el amor de todo esto es hermoso ¿Pero por favor de que me deshacen? Este tío actúa en crítica al rol Estoy segurísimo Un momento ¡Yona! ¡Por Dios! Nunca he sido tratado en esta manera Este tío Sí, este tío segurísimo Que sale que actúa en crítica al rol Estoy segurísimo De que este tío sabe en crítica al rol ¿Es Mercer? No Ni de co... No O sí Luego lo miro No Por Dios No 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 ¡Suscríbete como flujos, que yo era tan inclinado! Ahí. Entonces, ¿cómo salvamos a Yonah? Una vez que destruí estas escuelas, la barra mágica, evitando tu pasión, debería desaparecer. ¿Puedes realmente hacer eso? Yo soy Grimoire Weiss. Mi nombre trae los reinos a sus pies. Entonces, hazlo ya, Weiss. Te referirás a mí por mi total y proper nombre. Solo continúe. No deberías haber cambiado tus brazos en mí, malas criaturas. Con una sola palabra. ¡Ay, Grimoire Weiss! ¡Suscríbete al universo mismo! ¡Ahora prepara para... prepara para... Oh, amor. Oh, amor. Parece que el frántico que me dio antes ha causado mi memoria a... me escapar. ¿Estás de verdad? ¿Estás de verdad? No... No... Estás cerca de lo que esperas ser. 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 Y palabras son las poderes. Ok... ¿Qué es esto? La memoria. En la presentación. ¿Estás bien, Weiss? ¡Farez ahí! Puede ser que pueda regalar mis poderes... ... por losing a estos monstruos. ¿Es esto... magia? Magia, de verdad. Este es el poder real de Grimoire Ice. Espere, Yona. ¡Estoy viniendo! ¿Esto...? ¿Es todo eso? ¡Esto es lo que es! 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 Parece que nuestra tarea será más difícil que lo que yo pensé. ¡Vamos a ver cómo estos malditos demonios se encargan sin miedo a la batalla! Pero aún así, lidiando con ambos de ellos en vez puede proveer que sea una tarea maldita. Es una barrera defensiva. ¡Esto parece muy bueno! Los enemigos con estas barreras son imperiosos a tanto de armas y de magia. Como dije, maldito. Eso es lo que dice, el enemigo no puede mover así que la barrera esté en lugar. Focuse tus ataques en el otro. ¡Bueno, que no están a la batalla! ¡Cantan calmosos! El hombre que mantiene la cabeza en la batalla es el que se empieza victoriamente. ¡Esto es lo que quieras! ¡Ahora! ¡Lo ponle a su misericordia! ¿Los libros y movimientos? ¿ en verdad? ¡Puesad! ¡Ah, la lanza! Perdón. ¿Por qué hay dos otra vez? ¿What? ¡Ah! Ah, se ve que se podía. ¡Hostia! Ahora es tu oportunidad de atacar con todos tus enemigos. ¡Perdón! ¡Vamos! ¡No! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡No! Se va a poner furioso, eh! ¡Se ha enfado! ¡No es solo una horda de minios sin lento! ¡Apúntala de los separados! Focate a los pequeños primero Bueno, porque da igual donde los mates La animación tiene que ser otra Porque hay tantas escenas para estos monstruos El brazo sigue ahí El brazo se ha ido Uy, cuando nos hemos ido a la habitación Ah, no, está ahí ¿Y el otro? ¿Qué coño hacías aquí, por cierto? ¿Cómo llegaste? Ah, ah Ay Dios, tengo que saber quién dobla a Grimoire A Grimoire guays Estoy convencido que saben de Critical Role Y si me equivoco, pues mira Ya me he equivocado ¿Por qué se ha destruido? Todo se destruye siempre Es Mercer, creo Es que no me lo voy a quitar encima Es que no me lo voy a quitar encima Es que no me lo voy a quitar encima Lo realmente lo hice Pero no podía encontrar una llave lunar Estoy muy desgraciada Solo quería Ay, ay, ay Yo siempre voy a ir acotando fuera Y me voy a dar una flor preciosa Y Popola sabrá cómo se llamaba esa flor Joder Necrosis runica Ah, vale O sea, eso es lo que ya sabíais ¿Por qué coño me está siguiendo el libro? Espera, que sea para el mando Bueno, puedo jugar Puedo darle a la S Mientras Ay, pero se ve el ratón ahí en medio Esto es tan injusto Yona no ha hecho nada ¿Por qué hago cosas terrible que siguen pasando con nosotros? Vale Pues lo vamos a dejar aquí Próximamente más Pero por hoy Hay suficiente mierda Ya veremos Que va como tal De momento, pues Curioso Tengo ganas de ver que me ofrece ¡Hala! Un saludo hasta la próxima Adiós 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 Adiós